¡Hola, buenos días! ¡Soy el quinto emperador y hoy os traigo un top 10 sobre las viñetas más importantes, especiales, simbólicas que hay en este querido manga llamado One Piece. One Piece es un manga enorme, súper extenso, con más de mil capítulos, ya acercándonos a los 1100, de hecho, y al final, pues con tantos capítulos, siempre hay hueco para muchas cosas especialmente importantes, ¿no? Momentos terriblemente épicos, momentos muy malos de los Mugiwaras y de otros personajes, momentos para reír, momentos para llorar, momentos para absolutamente todo. Y no son pocas las viñetas, ya no situaciones, sino solamente viñetas que han marcado un antes y un después, no solamente en la propia serie, sino también pues para nosotros, con muchos momentos que, como repito y ya he dicho, nos hacen llorar, nos hacen reír o simplemente sentir que esta obra, pues que igual es algo diferente, una obra, pues que realmente nos gusta, nos hace quedarnos y nos hace mantenernos semana a semana aquí fieles a cada capítulo por alguna razón. Pues bueno, Nakamas, hoy os traigo este top 10 de viñetas más importantes o especiales, al menos para mí, dentro de One Piece. Como siempre, Nakamas, ya sabéis que estáis invitadísimos a ir abajo a los comentarios y poner vuestra viñeta favorita, la que más os parece importante, simplemente favorita, como bien he dicho, especial o sea lo que sea. Y ya de paso, Nakamas, me encantaría pediros que vayáis ahí debajo también y leéis al botoncito de suscripción si todavía no estáis suscritos. Muy bien, Nakamas, vamos a ir directamente al grano porque hay mucho por delante todavía y vamos a empezar ya con una de las viñetas. Vamos a empezar fuerte, ¿vale? No queremos aquí tonterías de empezar suavecito, vamos al grano directamente. Quiero vivir. Nico Robin. Esta viñeta estoy seguro de que todo el mundo la estaba pensando. Una chavala que durante toda su vida vivió simplemente con el fin de escapar de la muerte, de escapar de los humanos y de no fiarse tan siquiera ni de su propia sombra. Allá donde iba, iba a ser traicionada. Allá donde fuera, siempre iba a estar la marina o el gobierno mundial detrás persiguiéndola por simplemente saber. Algo tan sencillo como haber nacido en un lugar como es O'Hara, donde pues por naturaleza acabaste siendo criada en base al conocimiento, en base a querer descubrir toda la verdad del mundo, ¿no? Algo que al gobierno mundial no le hace mucha gracia. Pues bueno, llegó la madurez para Nico Robin, ¿vale? De repente, tras mucho sufrimiento, tras pasar por las manos de Crocodile incluso, después de todo eso por fin parecía que Robin iba encontrando un sitio en una tripulación, ¿no? Los Mugiwaras. ¿Qué pasa? De repente en Water 7 se encontró con la peor pesadilla que podía tener Nico Robin, el CP9 o también conocido, pues bueno, el gobierno mundial. Robin, que por fin encontró un lugar en todo este mundo, ¿no? Esa tripulación de los Mugiwaras se vio obligada a que para que ellos sobrevivieran y no cayeran en manos del ya poderoso gobierno mundial en aquel entonces, tenía que escaparse. Tenía que huir y simplemente no molestar a los Mugiwaras y no dejar ni una sola huella de su rastro. En total, que se fueron hasta en Nia's Lobby. Ya conocemos todo el arco, conocemos toda la pelea y nos encontramos después de mucho tiempo con esta viñeta. Una viñeta que Robin posiblemente siempre pensó, lo que decía dentro de esta viñeta, pero que nunca se atrevió a decir. Ella misma se creía que no quería vivir hasta que llegó el momento. Recordó a Jaguar Di Saul, recordó todas esas palabras que dijo de que nunca nadie nace ni muere solo. Siempre hay nakamas en algún lugar del mundo y Nico Robin los tenía enfrente. Nico Robin tenía delante en Nia's Lobby retando a nada más y nada menos que al más poderoso de todas las entidades, al gobierno mundial. Y con un Luffy incitándole a que lo dijera. ¿Y qué hizo Nico Robin? Se quitó todo ese pasado. Dejó el pasado de lado con el fin de solamente mirar al futuro. Mirar un futuro con los Mugiwaras. Donde reirían, donde llorarían y sobre todo donde descubrirían toda esa verdad que Nico Robin desea descubrir. Nico Robin lo gritó. Nico Robin dijo, quiero vivir. Vamos con otro tremendo viñetón, nakamas. Una viñeta pues que bueno, realmente esta no tiene tanto trasfondo, no tiene tanta epicidad histórica, digamos, detrás como la que acabamos de ver. Pero que desde luego tiene epicidad de presente y es, yo diría, que la viñeta por excelencia de este personaje. Yo si os digo la frase, aquí no ha pasado nada, aquí sí ha pasado algo, ¿no nakamas? Aquí sí ha pasado algo, se ha venido una viñeta a la cabeza. Efectivamente nakamas, después de toda esa gran batalla que hubo en Thriller Bar con todos los Mugiwaras reventados y de repente, sorpresa, aparece el señor Bartolomiu Kuma. Un Shichibukai enormemente poderoso, mucho más fuerte que cualquiera de los Mugiwaras ya casi moribundos que estaban por ahí. Un Luffy desmayado ante todo el dolor que había tenido tras usar el Nightmare Luffy, pelear contra Gecko Moria, contra Oars, una locura. Parece que va a acabar el arco, de repente aparece Kuma y le quita todo el dolor a Luffy con el fin de que Zoro se meta todo ese dolor en el cuerpo para de esta manera salvar la vida de Luffy a cambio de la de Zoro. Pues bueno, coge Zoro y acepta, acepta salvar la vida de su capitán a cambio de la suya. De repente, bueno, todos desmayados menos Sanji que se levanta, el cual había presenciado absolutamente todo este cotarro, va, se encuentra con un Zoro absolutamente reventado, que efectivamente se había metido en toda esa burbuja de dolor que era de Luffy. Todo el dolor acumulado de Luffy más todo el dolor acumulado de Zoro, todo en este mismo personaje. Sanji, viendo todo sangre por todos los lados, le pregunta ¿qué ha pasado? Y Zoro, pues bueno, con el fin de que no se enterara ni su capitán, ni absolutamente nadie, Zoro dice las siguientes palabras. Aquí no ha pasado nada. Esta billeta para mí es la más simbólica de Zoro, sinceramente, una vez más demostrando pues que él daría la vida por su capitán, esto lo ha demostrado muchas veces, es, yo diría que junto a Jinbe, los personajes indiscutible e indudablemente más fieles que hay a Luffy, todos lo son, pero Zoro y Jinbe han demostrado ser, o sea, lo más fiel del mundo, y aquí es donde Zoro corroboró que lo sería, y además no queriendo ser una molestia para Luffy y demostrando pues eso, que no quiere que se entere de lo que acaba de pasar, ni llevarse méritos de haber salvado a Luffy, ni nada. Para Zoro y para nosotros aquí no ha pasado nada. Muy bien Nakamas, vamos con otro tremendo viñetón, un viñetón pues de un personaje poniendo aquí los puntos sobre las sillas, ¿vale? Esta viñetita que tenemos aquí en Nakamas, la viñeta de Shanks llegando a Marineford y diciendo que ha venido aquí a parar esta guerra. Shanks es un personaje el cual sin hacer prácticamente nada, ya sabemos que es capaz de hacerlo todo. Un personaje pues que por alguna razón cuando aparece todo el mundo nos emocionamos y cuando se muestra frente a cualquier enemigo, entidad o lo que sea, la otra persona o entidad en cuestión se pone tensa y le respeta mucho, y aquí fue una de esas primeras grandes demostraciones. Una guerra donde había involucrado un Yonkou y toda la marina. Una guerra pues que bueno, realmente fue producida por la ejecución de Ace, pero que iba mucho más allá de eso. La ejecución de Ace era la excusa para que se diera esta guerra, una gran guerra donde Shirohige iba a morir, donde la marina iba a quedar como una gran entidad aún más poderosa, puesto que realmente ganó la guerra, y una guerra pues que había hostias por todos los lados, de repente te aparece Kurohige para causar aún más revuelo, todo estaba ya destrozado, ya había muerto la gente que tenía que morir, ya estaba Kurohige liándola aún más, a Kainu ordenando que siguieran atacando y atacando, y de repente cuando ya todo estaba destrozado y la marina y Kurohige querían seguir causando destrucción inútil, apareció Shanks diciendo que venía a parar esta guerra. Es un momento terriblemente épico, un momento donde Shanks nos demuestra que tiene la cabeza bien cuerda y los cojones bien puestos, acojonando nada más ni nada menos que al propio Akainu y retando a combatir en ese mismo instante al mismísimo Kurohige. Y de hecho, más allá de todo el renombre que ganó para nosotros Shanks en este momento, la epicidad y el plot twist que resultó que apareciera el propio Shanks aquí, además de todo eso, es que literalmente cumplió lo que se propuso hacer, vino a parar la guerra y la guerra se detuvo. Muy bien, Nakamas, vamos a seguir con el top y vamos a seguir todavía en Marineford, ¿vale? Hay un par de viñetas más en Marineford que seguro que alguna de ellas ya la tenéis en mente. La primera de todas es una escena, pues bueno, que realmente no llevó a ningún sitio a Luffy, pero sí que es algo muy importante y que creo que es una viñeta con la que Oda quiso decir mucho. Luffy frente a los tres almirantes. Una escena, una viñeta, la cual no tiene prácticamente ni diálogo, solamente pone Mugiwara no Luffy y ya está. Pero es una viñeta donde vimos, aparte de los santos cojonazos de goma que tiene nuestro querido capitán, aparte de todo eso, aquí se plasma perfectamente la esencia de toda la guerra de Marineford respecto a Luffy, ¿vale? Vimos que Luffy, que hasta ese momento siempre ganaba los combates, siempre, aunque le costara más, le costara menos, perdiera una vez, luego volvía a ganar, o sea, siempre iba remontando y consiguiendo ganar. Y de repente entró en la guerra de los mejores, entró en la guerra donde había tres almirantes. Gar, un almirante de flota como Sengoku, y al otro lado un puto Yonkou como es Shirohige, toda su puta flota, todos los aliados, entró literalmente en el nuevo mundo, en el lugar más profundo del nuevo mundo, prácticamente, en esa guerra de Marineford. Vimos como Luffy, desesperado, tras enchufarse por segunda vez las hormonas de Yonkou, intentando sacar fuerzas de cualquier lado y ya a la desesperada con un maldito tronco en la mano, como se puso delante de los tres almirantes, los tres marines más poderosos, prácticamente, de One Piece, frente a un Luffy sin haki y con un tronco en la mano, el cual lo único que se le ocurre es tirarlo e intentar seguir adelante con el fin de salvar a Ace. En esta viñeta, Oda nos quiso demostrar que Luffy era una pulga en un mundo entero. Seguimos con otra de las viñetas, Nakamas. En este caso, tenemos ya para terminar esta parte de Marineford, al bueno de nuestro padre, al bueno de Shirohige muriendo de pie. Ok, posiblemente la muerte más grandiosa, junto a parte al propio Kosuki Oden, a mi parecer, de todo One Piece, ¿vale? Una muerte que no solamente supuso un cambio de era, donde los Yonkou anteriores cogerían más poder, como son Kaido, Big Mom y Sanks, y luego Kurohige como nuevo puesto. No solamente ese cambio de era, sino que en esta viñeta vemos la muerte de un grande, la muerte de un tío que nunca tuvo una herida en la espalda, que todas le vinieron de frente, que nunca dio la espalda, nunca escapó de un combate, siempre lo hizo todo de frente, con dos pedazos de agujeros en todo el pecho, faltándole media cara después de la brutalidad de un combate que hizo, empezando estando enfermo y viejo. Y tras gritar la frase que todo el mundo pirata desea escuchar. El One Piece existe. Murió por todo lo alto, no solamente por una gran frase y sin ninguna herida en la espalda, sino que también lo hizo de pie. El único personaje en todo el mundo de One Piece que hemos visto, por lo menos hasta la fecha, que lo haga. Un personaje que, desde luego, ha marcado mucho nuestros corazones, y esta viñeta de aquí simboliza literalmente lo que fue Shirohige. Muy bien, vamos con la siguiente viñeta, Nakama. Es una viñeta sencillita, con un fondo blanco, con un doom enorme para retumbar y con una frase de un villano actualmente que nos sorprendió muchísimo que lo dijera en aquel entonces. Tenemos a Kurohige en Haya, sentado con una botella de sake apoyada en el suelo, un Luffy y un Zero reventados y una Nami expectante, con un Kurohige diciendo que los sueños de los hombres nunca morirán. Es una viñeta sencillita, que no tiene especialmente impacto visual, como tiene la muerte de Shirohige, la del quiero vivir de Robin, en la que no ha pasado nada de Zoro... Es una imagen muy sencilla, pero que donde recibe todo el mensaje y toda la importancia de esta viñeta es, en esa palabra, en esas palabras de que los sueños de los hombres nunca morirán, y sobre todo, de manos de quien viene, de un tío que en ese momento creíamos que era un borracho de turno y que luego, cientos de capítulos después, resultaría que iríamos viendo que es posiblemente el villano final o uno de los villanos finales y posiblemente el más cercano a ser candidato de Rey de los Piratas junto a Luffy. Maldito Marshall D. Teach, Kurohige. Y lo que más impacta de esta viñeta es lo que dice, diría yo, ¿no? Porque estamos viendo que un tío malo, oscuro, como es Kurohige, está hablando de algo bonito, ¿no? De algo soñador, algo de fantasía, ¿no? Como que los sueños de las personas nunca van a morir. Pues la verdad que choca bastante e impacta mucho ver como un personaje tan oscuro y vil, como es Kurohige, esté defendiendo algo que Luffy defiende también. Puede ser que sea por la D, puede ser porque Kurohige tiene más de una personalidad y en ese momento salió a reducir esa parte tal vez más buena o soñadora de Kurohige, no lo sabemos. Es una viñeta que en ese momento, pues, no era para tanto, pero que viéndola en retrospectiva y entendiendo a manos de quién viene, como es Kurohige, gana muchos puntos y suma misterio a la serie. La siguiente viñeta es más bien una página, ¿vale? He querido que sea una página que realmente... Hay una viñeta que es más importante de todas, pero donde se dice lo gordo es una viñetita al lado que está en la misma página y por eso mismo quiero mencionarla, ¿vale? Porque es una viñeta que a mí es de las que más traumado me ha dejado de todo One Piece y creo que merece ser contada porque es muy top, ¿vale? Y es que aquí tenemos esta gran viñeta, ¿vale? Cuando todos los Mugiwaras por fin derrotan a Doflamingo, por fin se pone todo en orden entre Rosa y se crea, nace con un Luffy obligado a hacerla, la flota, la gran flota de los Mugiwaras, ¿vale? Aquí estamos con todos los líderes de la flota brindando y con cada una de las divisiones y demás, pues, brindando. Y sobre todo aquí con una frase especialmente importante, Nakamas, ¿vale? Una frase dicha ya ni por Luffy, ni por ninguno de la flota, ni ningún Mugiwara, no. Salimos de la obra para que el narrador, ¿vale? El narrador quien nos cuenta One Piece diga literalmente lo que voy a leer ahora. El ejemplo más extraño de un intercambio de sake. Nadie puede decir si fue planeado o si fue pura coincidencia, pero los siete desconocidos se nombraron a sí mismos subordinados de Mugiwaran a Luffy. Continuarán creciendo por su cuenta y puede que algún día también dejen su marca en la historia. Todo esto conducirá a un gran acontecimiento, pero aún no es momento de contar esa historia. Es decir, el narrador nos ha adelantado por un momento que la historia de One Piece ya está escrita. Es una historia que no está pasando en el presente. Es una historia que ya ha sucedido y este narrador nos la está contando. Está viajando al pasado para contárnosla. Explica que no sabes si por casualidad o por destino toda esta gente se juntó y creó una flota llamada la Gran Flota de los Mugiwaras. Y que en un futuro, el cual todavía no hemos presenciado de hecho, todos estos personajes, toda esta flota, marcarán un antes y un después en toda la historia por un gran acontecimiento en el que estarán todos involucrados. Pero que esa historia todavía no puede ser contada. Es decir, como bien he dicho, una historia que ya está escrita pero que todavía no ha sido contada. A mí esa idea de cómo el narrador ha aplicado la narrativa en esta última viñeta del capítulo 800, que es este de aquí, la verdad que me parece alucinante y me parece una barbaridad. Me parece increíble lo bien explicado que está y solamente se le pone la piel de gallina al pensar en lo que vaya a venir más adelante y en quién es el narrador y por qué nos lo está contando como si ya lo ha visto él. Nakama, si te está gustando este vídeo, me encantaría que vayas ahí debajo y te suscribas al canal para ayudarme a seguir creciendo y si veo mucho apoyo, mucha suscripción, mucho comentario y demás, seguiré creando esta clase de contenido enfocada más también a tops, más allá de lo de siempre, de teorías, preguntas y respuestas y demás. ¿Vale, Nakama? Así que, lo dicho, házmelo saber con tu suscripción. Muy bien, Nakama, quedan tres viñetas para comentar. Y las tres ya van a ser del arco de Wano, porque es un arco donde, desde luego, además de batallas importantes, también nos han traído muchas viñetas importantes. Hay más, aparte de las tres que voy a comentar, pero considero que las que he dicho antes son más importantes que las que he descartado, obviamente. Vamos a viajar, Nakamas, al flashback de Wano. Ese flashback, Nakamas, donde Roger, Shirohige y Kosuki Oden toman un grandísimo protagonismo, donde de repente Oda se atreve a contarnos cositas sobre el pasado, sobre la aventura de Roger, de un Shirohige joven y de quién era Kosuki Oden, cómo entróis con Shirohige en la tripulación prácticamente por el destino porque acabaron accidentalmente en Wano, cómo después se traspasó a la tripulación de Roger, gran decisión por parte de todos los que participaron en esta. Y ya de repente vemos cómo Oden en la tripulación de Roger es una pieza clave, puesto que consigue leer los Poneglyphs, encuentra los cuatro Rod Poneglyphs, consigue la localización de Laugh Tale y de repente en frente suyo, el rey de los piratas, tiene el One Piece. Después de 978 capítulos esperando saber algo del One Piece, algo que pone el título a la serie y que a día de hoy no conocemos el significado del título de esta, Roger lo tenía delante. ¿Y qué es lo que hizo Roger cuando tenía delante el One Piece? Ese tesoro por el que miles de piratas han muerto, por lo que se han iniciado tantas eras en el mundo, el gobierno mundial esconde el secreto de todo el One Piece, Luffy no quiere saber ni tan siquiera lo que es, solamente quiere encontrárselo ahí. ¿Qué es lo que hizo Roger, el rey de los piratas, cuando vio ese tesoro delante suyo? Coge y se rió, simplemente. Un tesoro por el que ha muerto mucha gente, un tesoro que a día de hoy no sabemos nada y Oda de una manera bastante buena porque nos hace ver que el One Piece lo tenemos al lado, pero no lo podemos ver porque solamente vemos lo que la cámara, entre comillas, se enfoca, que es a Roger y lo vemos riéndose. Aumentó más el misterio, aumentó aún más el por qué narices Roger se rió, por qué el One Piece puede producir risa, a todo el mundo le produce risa, solamente a Roger, Luffy se reirá, no se reirá, ¿qué pasará? Para mí esta viñeta, Nakamas, la de Goldie Roger riéndose, no es solamente un top 10 de las viñetas más importantes, para mí, hasta la fecha, esta viñeta es la más importante de todo One Piece. Roger riéndose viendo el One Piece, me parece legendario. Y bien, Nakamas, vamos ya con las dos últimas, dos que están muy hiladas y de hecho, si no están en el mismo capítulo, están uno y luego otro, no recuerdo exactamente el orden, creo que están en el mismo capítulo, y es en el propio Wano, en una batalla de Luffy contra Kaido, una batalla en la cual Kaido, a manos del CP0, muy guarrosellos, consigue reventar literalmente con el mazo a Luffy, dándole casi la muerte a nuestro protagonista. Pero de repente, el corazón de Luffy empieza a latir, empieza a latir de una forma que además de reanimarle a él mismo, suena como ciertos tambores de la libertad, unos tambores que incluso el propio Zunisha le llama la atención, lo escucha y hace que se dirija hacia Wano. Unos tambores que más adelante veríamos que están altamente relacionados con la fruta de Luffy, que resulta que no es la fruta de la goma, ¿vale? Y aquí tenemos la viñeta, esta viñeta donde el Gorosei, el mismísimo Gorosei, nos explican que la fruta de Luffy, incluso para ellos resultaba ser una leyenda, ¿vale? Una fruta que ni ellos sabían que existía, una fruta camuflada bajo el nombre de la Gomu Gomu no Mi, pero que realmente no es una paramecia cualquiera. Es una zoa mitológica, modelo humano, dios del sol, Nika. Después de 1042 capítulos, si no recuerdo mal, después de 1042 capítulos creyendo que el poder principal del protagonista era la goma, resulta que nos rompen toda la mente y que con una viñeta preciosa que recuerda totalmente a ese mismo Luffy en Skypiea, en la hoguera, o al mismísimo Nika, del cual habla Huishu, que tiene la misma postura, vemos un Luffy estrenando la Year 5 con el máximo despertar de la fruta demostrando que no es de goma, sino que es algo más que una simple goma con la luna de fondo de una manera magistralmente presentada. Para mí, una de las mejores viñetas de One Piece, sin ninguna duda. Y para cerrar el Top Nakama, seguimos con la frutita de Luffy, seguimos con la batería de Wano y vamos a la viñeta que fue la presentación de este Year 5, hasta el momento último power-up de Luffy, el cual también nos hizo revelar que la fruta de Luffy va más allá de simplemente ser un trozo de goma que se estira y que se hincha. La viñeta, que es la propia presentación de Luffy, con el título Year 5 y con un Luffy que después de estar reventado al borde de la muerte, tras una serie de golpes brutales de Kaido, Luffy se reanima y por el Year 5 empieza a reírse, empieza a descojonarse como si no hubiera un mañana. Esto más adelante ya sería explicado que es porque Luffy consigue activar el Year 5 cuando más libre se siente. Pues bueno, por lo visto aquí en este momento consiguió esa libertad plena, la cual también le permite, además de activar el Year 5, moldear su cuerpo dentro del Year 5 consiguiendo potenciar al máximo no la Gomu Gomu, sino la Ito Ito No Mi modelo única. ¿Qué pasa con esta viñeta? Pues bueno, esta viñeta representa no solamente un power-up más de que pasamos del Year 4 al Year 5, eso también lo representa, pero no es ni mucho menos lo más importante. Vemos a un Luffy riéndose tras rozar la muerte. Vemos a un Luffy que recientemente se ha revelado que su fruta es la Ito Ito No Mi y vemos a un Luffy que yo cuando vi esta viñeta de verdad que me recordó totalmente a un ser divino, a un dios, literalmente. O sea, es un Luffy que solamente se le ha cambiado el pelo y que el humito que suele tener en las demás Year es como un poco más espeso y tangible. No cambia nada más en el manga, luego sabemos que se vuelve blanco, pero en el manga se le ve igual, igual, blanco y negro. Y en esta viñeta, yo con esos dos toquecitos tontos que he mencionado, no veo a un Luffy, veo a un dios, veo literalmente al dios del sol, Nika. O sea, veo a una deidad, a un ser divino, el cual al verlo en ese momento me emocionó muchísimo porque es como que ese tío es nuestro protagonista, ese tío es Luffy, ese chaval que salió de un puñetero barril, que no sabía ni de hackies, no sabía ni que mordiéndose un dedo podía hincharlo y meter un puño. Él solamente estiraba la cabeza, los pies y los brazos y daba puños. De repente, tantos capítulos después, le vemos pareciendo literalmente un dios. Un dios a raíz de una fruta, la cual resulta que tenía desde el principio, pero que estaba sin despertar y sin exponenciarse al máximo. Pues bueno, para mí también, una de las mejores viñetas de todo el manga de One Piece, sin ninguna duda. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis. Espero que hayáis disfrutado mucho del vídeo. Hasta aquí llegaría este top 10 de escenas de manga más importantes para mí. Estoy seguro que algunas de ellas coinciden con vuestro top, el cual ya os digo, me encantaría que vayáis a los comentarios y lo pusierais ahí, vuestro top. Además de lo dicho, de que os suscribáis al canal para ayudarme a seguir creciendo. Espero que hayáis disfrutado. Como os he dicho también, si veo mucho apoyo en la suscripción, en comentarios y demás, seguiré sacando este tipo de tops y de vídeos. Y nada más, todo queda en vuestras manos. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!